¿Cuáles son los retratos de la pintura de Blanes? El que va a cerrar como broche de oro. Estamos en esta parte, así, un marco ideal para la obra de Blanes, ¿no? Y estuvimos hablando últimamente de las técnicas, de la parte matérica en la pintura. Estuvimos viendo obra de Cunio, pintura, digamos, más matérica, más moderna, por así decirlo. Pero ahora vamos a ver pintura académica. Y en la pintura académica hay una idea de representar las cosas de manera más científica. Y Juan Manuel Blanes es la persona ideal. Es como fue la cámara de fotos para documentar la historia de aquel Uruguay. Y yo creo que fue el mejor captor de esa época. Para eso, en 1861, Blanes viaja a Italia, a la Academia, y se forma ahí realmente. Una formación muy sólida, ¿no? En base al dibujo. La pintura académica lo que tiene que es la representación del individuo, de los objetos fieles a lo que es la realidad. Para eso, el artista trabaja con apuntes, va sacando apuntes. Hace apuntes aparte, de pronto, de estas puntillas, de las joyas, de la persona, del vestido. O sea, es una serie de estudios que van paralelos a la idea de hacer la pintura. Después se junta todo eso. Y entonces ahí se empieza a hacer las medidas, a ubicar la persona retratada en el cuadro. Bueno, estamos viendo el retrato de María Gutiérrez de Reiles. Y vemos el paso del tiempo, lógicamente, ¿no? El empastado en las zonas blancas es donde el blanco craquela mucho más que otros colores, de pronto. Pero se ve el movimiento, es un óleo sobre tela. Pero vean ustedes cómo está dibujada, cómo está pintada esa cara, ¿no? Hay toda una zona de blancos y después otra zona donde él deja un poquito al aire tonos carnosos y va trabajando con veladuras, o sea, con colores transparentes, con aceites que pasan por arriba de otros y hacen el efecto como de un lente que le cambia el color a la visión del artista. Pero lo interesante en esta obra, bueno, son muchas cosas que nos pueden atrapar, es la representación de las joyas, ¿verdad? Que ya las veíamos en, por ejemplo, la Carlota Ferreira, en esa punciera de oro que tiene. Y después, todo este trabajo que tiene de la puntilla, que ahí sí están las veladuras, ¿no? O sea, la zona que nos deja ver el vestido abajo es una veladura blanca, blanca amarillenta. Tal vez puede que el barniz haya hecho su trabajo, el barniz de aquella época, el barniz marino, amarillea un poco. Pero hay un trabajo ahí de esa puntilla, tiene un tono que acompaña el color de la piel, ¿verdad? Y después, la alfombra. La alfombra es interesante verla, ¿no? Porque está respetada la perspectiva y hay un trabajo muy suelto, ¿no? De pincelada y, sin embargo, uno se acerca a la obra y ve el trabajo de la pincelada. Se ve cómo va trabajando los toquecitos de color, esos turquesas, esos rosados. Se ve perfectamente cómo está pintado desde al lado. Y, sin embargo, si uno se aleja, ve la alfombra perfecta. Eso es un poco la visión de la pintura académica, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver al señor Reiles, a Carlos Reiles. También con una nitidez increíble, propio de la pintura académica. Pero, por ejemplo, compositivamente podemos ver algunos detalles, como, por ejemplo, este juego que hace de la solapa, baja por esta cadenita y esta cadenita se va por el borde de la camisa y baja por este lado y hace tierra, digamos, en la alfombra, ¿no? Entonces tenemos como una situación que, si ustedes, junto a mi mano, y la vista recorren, vean cómo baja. Ahí tenemos una de las líneas y lo planta en tierra. El personaje tiene la pierna así cruzada, entonces logra una diagonal interesante ahí, ¿verdad? Y en la diagonal, en esa línea abstracta, se junta con el bastón del personaje que, si vemos, fuga por la esquina de la obra. Eso es la composición, lo que hace que la figura esté plantada en el medio, más allá de la parte técnica. La parte técnica, bueno, viene de Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria. Nuevamente, ya mostramos la otra alfombra más. Es fabuloso el trabajo que tienen estas obras, ¿no? De representación. Lo mismo la mano, ¿no? Esa mano con el anillo. Todos los tonitos que hay, los colorcitos que hay ahí adentro, los diferentes tonos de la piel. Y, bueno, y los guantes esos descansando ahí, como acompañando al personaje, como un punto de tensión. Es otro de los blancos que aparece sobre la obra, además del de la camisa. Pero ahora vamos a otro retrato que, cuando ustedes lo vean, lo van a reconocer enseguida, que es el retrato de Clarita, le decimos cariñosamente, ¿verdad? El retrato de Clara García de Zúñiga, que fue realmente la propietaria de esta casa que ella hereda. Clara fue pintada por un joven, Juan Manuel Blanes. En este retrato ella tenía seis años. Y Juan Manuel Blanes tenía 21. Está pintado antes de 1861, o sea, diez años antes de Blanes irse a Europa. Entonces, es un retrato que todavía no tiene como calidad de retrato esa calidad, ese clima que acabamos de ver allí. Era de un Blanes que aprendía como podía acá en un monte de video, un poco aislado en ese sentido. Pero lo que es interesante compositivamente esta obra es que su cara, ¿verdad?, que es un perfecto óvalo, baja por acá y vean cómo el cuello juega también con esa línea. Entonces, lo que hace que la también, como hace en las otras obras, después Blanes, compositivamente lo encaja, la encaja en el medio. Pero entremos un poquito en esas anécdotas que se habla de este cuadro. A mucha gente no le gusta que se hable de esta anécdota. Clara fue la madre de Roberto de las Carreras, el gran escritor uruguayo, padre del modernismo, al igual que Saez, por ejemplo, en la pintura. Y fue una mujer muy liberal. Pero hay que tener en cuenta que cuando tenía nueve años ya se hace un pacto, como una especie de pacto matrimonial para cuando ella tuviera catorce años casarse con un hombre que era como quince años mayor que ella. Todavía no era prácticamente una adolescente y así empieza un poco su sufrimiento en esta tierra. Ahí ella empieza, tiene varios hijos, y hay un momento en el que ese señor, por su comportamiento liberal, extra matrimonial, por así decirlo, se le ocurre encerrarla acá arriba. Eso es lo que dicen las anécdotas. Y ahí Clara muere con un comportamiento medio alienado, lógicamente. Era una persona muy liberal y ser encerrada ahí arriba yo creo que puede deteriorar a cualquier ser humano. Entonces ahí empiezan las anécdotas de esta obra. De esta obra si se mueve de lugar, si no se mueve, si tiene, hay anécdotas que ya lo hemos visto en el programa Voces Anónimas. Y bueno, no sé, hay gente que confirma que es cierta esa anécdota y otra gente que no. Pero lo que a mí me interesa sí, cuando fue pintada esta obra, o sea, en 1851, es, yo voy a mostrar con un papel de pronto, yo le estaba viendo que tiene, ese retrato tiene como dos caras, o dos, como todos los seres humanos, una cara positiva, una cara negativa, una cara del bien, una cara del mal. Entonces yo veía que de este lado vayamos a, no sé si está bien así, Java, si tapo el lado este, y donde vemos a una niña de seis años, ¿verdad? Con una cara de inocencia, todavía no sabía lo que se le venía, ¿no? Y después de este lado tenemos una cara muy seria, curiosamente muy seria, como anticipando lo que se viene. Entonces, es una obra de Blanes en la que todavía no tiene esa cuestión técnica, pero tiene la carga de toda esa anécdota de Clara García de Suñiga. Gracias. 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 Gracias.